Bienvenidos a PuroGlow, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina, que ya tenía un ratito que no nos metíamos por acá. Me han pedido que hagamos recetas dulces y yo hago mi tarea muy cañón. Me pongo a buscar cosas que sean sencillas, nutritivas, que no sean tan así como decadentes o exóticas. Y lo que he descubierto en todo este tiempo, e incluso antes de que empezara PuroGlow, es que realmente con que tengamos ganas de cocinar, nos encontremos una receta que nos guste, compramos los ingredientes y mira, luego no tiene que pesar exactamente igual, no tiene que ser los gramos exactos, no tienes que tener el pesacositas que el mío ni sirve. Entonces ahí le vas echando ojo y le vas echando cariño y salen las recetas, porque todas, casi sin excepción, las recetas que he hecho aquí en PuroGlow, han sido la primera vez literalmente salidas o de un libro o de un video o de alguno de los cocineros que yo admiro. Y hoy también, este lo saqué de Instagram, honestamente en este momento no recuerdo de dónde lo saqué, pero la vi y dije, eso de que no sale, no sale. Bueno, hoy la receta es manzanas rellenas de cheesecake y cubiertas de crumblecitos de galleta. Van al horno, pero está súper sencillo, solamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredientes para hacer las manzanas y luego en lo que están en el horno voy a preparar una salsita de caramelo que va encima. Aparte ya agarré confianza, que esa es la otra cosa que sucede. No solamente te das cuenta que sale en la receta, sino que vas agarrando confianza o, ya sabes, ¿cómo se dice cuando uno ya es este? La confianzudez es bárbara. Bueno, ingredientes para esta cosita. Necesitamos, aquí hay dos paquetitos de queso crema que estén suavizados o por lo menos a temperatura ambiente para que se puedan manipular. Un huevito. Tenemos aquí un cuarto de azúcar, si prefieren usar azúcar, pero yo puse la verdad que un cuarto de taza de monk fruit o fruta del monje, que no me gusta como decirle así, pero esta cosa me ha encantado porque la verdad es que da un sabor muy parecido al azúcar natural y es mucho más saludable. No estoy usando yo para nada azúcar refinada en este hogar. Una cucharadita de vainilla molina, es la marca que me gusta. Una cucharadita de canela en polvo y unas 10 galletitas hechas así trocitos que puse 5 galletas marías y 5 galletas de esas canelitas para que se revuelvan. Ese es un invento mío. Bueno, es decir, así me decía la receta. Entonces son como ir adaptando lo que tú quieras. Tengo 6 manzanas golden, no es cierto, no son golden, son gala. Ya les quité la parte de arriba, les saqué todo su contenido. Eso lo puse en otro lado porque mañana con eso o le puedes hacer una papilla a un bebé o puedes hacerlo en tu smoothie o puedes hacer otro postre, etc. El caso es que bueno, todo se aprovecha y las tengo boca abajo para que no se oxiden en lo que voy haciendo el relleno, ¿ok? Entonces, súper fácil porque lo único que hay que hacer aquí es revolver y acremar el quesito crema, que les digo ya está bastante suave, ¿no? Empezamos a cremar el queso crema y le voy a poner el azúcar. No se lo voy a poner todo porque la fruta de monje es súper, súper dulce. Entonces le quiero medir para que no esté empalagoso porque sí. Una cosa es que esté rico y dulce y otra cosa que esté empalagoso, ¿ok? Entonces lo voy revolviendo e integrando. Ahora le incorporo la vainilla Molina y con este caldito va agarrando más amor, más amor. El disco rayado me van a disculpar, pero para quienes sean nuevos en el canal, yo estoy lastimada del manguito rotador. Estoy en rehabilitación, pero, o sea, esto... Ah, mira, lo puedo hacer con la izquierda, pero eso me cuesta más trabajo. Ahora le incorporo su huevito. Yo guardo las cáscaras para mi composta. Entonces después le doy una mini enjuagada y las trituro para mezclarlas en mi composta porque la cáscara es puro calcio para la composta, ¿ok? Bueno, pues ya, me ayudé con una palita un poquito más dura porque no me tardo siglos y les ahorré ese proceso, ¿verdad? Y entonces ya dije que las puse boca abajo para que no se oxidaran, ¿sí verdad? Bueno, no importa, de todas formas van a entrar al horno muy pronto. Y le voy a poner una cucharada de canela, ¿ok? Le incorporamos, chirin, chirin, chirin. Esto ya nada más es una vueltecita que esto sí lo puedo hacer. Cómo me encanta la cantidad ya de utensilios que han sacado al mercado que son de silicón, ¿no? Que pueden estar expuestos al calor porque los... Así como estos que se llaman miserables de antes eran pues como de un plástico de hule o no sé de qué eran. Eso sí se derretían, pero con estos hasta puedes hacer un huevito en el sartén y todo está perfecto. Listo, ya se integró perfecto todos mis ingredientes. Y pues es que es como así, mírame. Voy a probar. Le podría poner un poco más de dulce, más de... Pero, ¿qué creen? No quiero. Porque como lo voy a bañar al final con una crema de caramelo, no quiero que esté empalagoso. Y estas manzanas tienen la particularidad de ser bastante dulces de por sí. Entonces, pues no, no se trata de empalagar al prójimo. Bueno, listo. Ahora bien, voy a limpiar tantito, por favor. Gracias. Tengo aquí una charolita con papel encerado y voy a proceder a rellenar cada manzana a dos terceras partes de su capacidad. Yo creo que van a esponjar, me imagino. Dos terceras partes de su capacidad con esta mezcla. Mira, qué bárbara, qué precisión. Parece que fuera yo virgo, de veras. Muy importante a la hora de colocar las manzanitas en la charola que va a ir al horno que no estén pegadas. Eso sí decía. No sé si se van a esponjar o qué cosa. Ok. ¿Están todas parejas? Sí. Entonces, ya tenemos el horno precalentado a 180 grados y van a entrar aproximadamente unos 20, 25 minutitos. ¿Ok? No sé qué tienen que pasar. O sea, no sé si tengan que dorar o algo. No sé. No creo. Ok. Mientras están en el horno las manzanitas, voy a preparar una salsa de caramelo para darles una bañadita y también sirven para decorar y toda la cuestión. Bueno, muy sencillo hacer esto y entonces tenemos media taza de mantequilla y esta la voy a empezar a derretir. Está súper caliente mi de esta. Le voy a bajar. Porque es a fuego medio, ¿eh? Disculpa, mantequilla, lo siento. Entonces, se está empezando a derretir a unas velocidades bárbaras la mantequilla y le voy a poner azúcar o, mejor dicho, la fruta del monje para que se integren. Así muy chulo. Insisto, a fuego medio. Ya casi está derretido. Mi media crema, es media crema lo que le voy a poner. Es una taza de media crema porque no es que le pongas leche, sino justamente algo más espesito porque la salsa de caramelo es espesuca. Lo bueno de esta es que no se quema. Aquí le vamos a empezar ya a poner esto e incorporar, siempre moviendo, siempre moviendo. Y, ¿qué va a suceder a continuación? Que vamos a esperar a que no solo se integren perfecto, sino que se va a comenzar a espesar. Porque medio como que va a querer hervir, no la vamos a dejar que hierva completamente porque le vamos a estar moviendo todo el tiempo. Pero, cuando ya eso empieza a suceder, se comienza a espesar. Y ya al final, solo le vamos a poner la cucharadita de extracto de vainilla con una gran esperanza de que sí quede. El color final es como cafecito. Pero no me voy a adelantar los hechos. Primero vamos a esperar unos como 10 minutos. Algo muy importante que quiero adelantar acerca de las manzanas es que cuando salgan del horno, las vamos a dejar enfriar un buen rato. Para nada se sirven luego, luego saliendo del horno. No, tienen que enfriar. De hecho, hasta las puedes meter al refrigerador si quieres. Un ratito para apresurar. Las puedes servir un poco frías, no heladas, pero sí frías o al tiempo. Y es cuando al final ya le viertes con los trocitos de galleta. Otra vez me estoy adelantando. Ves, como que quiere echar hervor, pero no lo vamos a dejar que propiamente hierva. ¿Ok? Nomás así como que, sí estás muy caliente, pero nada más. ¿Ves? Manicure, gracias. Yo creo que lo que más se me ha descomp... No lo que más, pero... O sea, lo que sí... En la pandemia, yo debo decir algo. De por sí que no soy muy aplicada para estarme poniendo crema. Y entonces, entre la lavadera de platos muchas veces y cosas así de la casa, y luego que te estás desinfectando todo el tiempo, que si con alcohol, que si con toallitas, que si con lo que tú quieras, tengo las manos hechas pinole, amiguitos. Diez minutos, ¿eh? No hay prisa. Esto es una cosa de la pachencha. Mira, ¿ya ves? Ya empezó ahora sí. O sea, sí está medio, como que quiere hervir y tiene sus burbujitas, pero ve, ya está más espesingo. Y ahora sí ya le voy a poner la cucharada de vainilla, que es el toque final para la salsita de caramelo, y le da el colorcillo cafecillo. Y ya está, ¿eh? Ya voy a sacar esto, el horno. Listo, a ver qué tal. Oye, bonitos están. A mí no me digan que no. Perfecto. Ya apagamos el horno. Y ahora, les voy a decir qué estoy viendo aquí. La salsa de caramelo parece fondue de queso. La voy a probar ahorita, porque como que siento que le falta que estar más café. Si no queda, no quedó, ¿eh? Sería la primera vez, creo, ¿no? Que no nos sale algo. De sabor sí está. Entonces, esto tiene que enfriar para que lo pueda yo poner en el platón, presentar, espolvorear, si es que queda la cosa esta, y sus galletitas. Estamos presenciando un misterio, porque quizás sea la primera vez que no sale la receta bien, bien en puro glow, ¿verdad? Porque siempre hay cositas que de repente ajusto, pero esta, no sé, o sea, es que no se ve como lo que yo vi en toda mi tarea que hice. ¿Me mortifico? ¿No va? No. Ok, bueno, me enfríen, muchachas. Ahora volvemos. Me cambié de ropa, efectivamente, porque voy a verme con mi amor, pero, pues, no me voy a ir sin presentar esta cosa como debe de ser, ¿verdad? Tengo mis manos perfectamente bien lavadas, higiénicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí voy a hacer es que voy a presentarles ya el platón, digamos, como que si me lo voy a llevar a la cena, que ni hay cena ni nada, pero bueno, nosotros estamos siendo sumamente, extremadamente cuidadosos. Ok, la salsa de caramelo. Está buena de sabor, pero por alguna razón no logré que se volviera más café, porque generalmente es cafecita. Entonces, ya la probé, está buena, y la puse aquí para, según yo, hacerle como le hacen en los restaurantes, así que le hacen así, en el nombre sea de Dios. Ay, bueno, así. No, ya. Ok, bueno, aquí le pueden poner un corazoncito, si quieren, y luego le ponemos los crumbucitos de galleta, así, churin, chinchin, churin, chinchins. Pues mira, yo no sé, pero se ven buenos, la salsa está buena. ¿Será que lo probamos aunque no esté del todo frío, Ale? Tú dices que sí, y ustedes, ¿qué opinan? Lo tengo que probar de todas maneras, ni modo que les haga un video de algo que no probé y que lo suba de esto así, sin haberlo probado. Si desean, gustan, y así lo desea su corazón, le pones así, al platoncito, tantita canelita, así, la, 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 para que se vea como le hacen en los restaurantes, ¿no? Ese es el momento de mayor nerviosismo. Insisto, todavía está tibio por dentro. Ok. Tengo miedo, tengo miedo. Mira, está bonito por dentro, está perfectamente relleno de el cheesecake. Huele delicioso, me está haciendo agua a la boca, es la verdad. Este brazo, que no funciona bien. Tan, 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 tarararantan. Porque está buenísimo y efectivamente está calientito, que no debiera. Lo de adentro, el relleno, pero está súper rico. Quedó, triunfamos. Entonces, ¿cuáles fueron los dos no perfecciones que tuvimos aquí? Que nuestra salsita no quedó más cafecita y que no se alcanzaron a enfriar las estas. Triunfo internacional. Los pueden hacer con toda confianza en su casa porque les va a quedar. Si me quedó, les queda. Y no me brinqué nada del proceso, todo lo vieron aquí mientras lo estuve haciendo. Digo, salvo quitarle la carnita de relleno a las manzanas. Está muy sabrosis. Suscríbanse y sí, pónganle galletitas. Estuvo buena la combinación de galletitas de canela con galleta María, pero también le pueden poner Graham Crackers. Y nada, le pueden poner también nueces, pecanas o lo que ustedes quieran. Gracias por venir a puro glow. Les quiero con todo mi corazón. Los quiero muchísimo y nos vemos la próxima semana. Denle muchos likes a este video para que sí me dejen entrar más a la cocina estas niñas que me traen. ¡Gracias!